Hola como esta gente de YouTube es hoy nuevo video de Brawlizar Si tío, se me vuelva a Brawlizar Vas a ver que me hace un video gratis a ti Hola baby, que chulo Pero no tengo nada Vamos a ver Chavales, hoy lo que os quiero decir es que ahora mismo Me está viendo todo esto un poquito Entonces Vamos a jugar Vamos a jugar con Darryl Que de repente me está gustando un montón Vamos a mejorar primero Vamos a jugar ¿Vale? ¿Veis que se me encarga ya? Vamos a ver 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 El cachis ineroso Me da la bug Wow, tengo el pico de la loco Si es que mira que soy ratos Y es que un tema ni siquiera cierto ¿Sabes qué? No lo es No lo perdí, pero bueno, da igual Estamos aquí con nuestra crisma rosa Y vamos a ganar Accesamos unos totales pro Vamos a ganar el brawler que voy a estar utilizando Todo el rato mañana O sea, el día siguiente Yo estoy aquí tan tranquilo Si no me he hecho un rato es porque sin querer estoy tapando la cámara, ¿vale? Nooo Ratosca Lo he reventado, eh Ahí, haz una nota, te lo ves ahora Buah, es que sin querer estoy tapando la cámara Ahí está Lo he reventado, otra cosa Lo he reventado, oER ¡Ahhh! 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 ¡Pedals to the metal! Voy a poner ahora un poco Si es que no hay si no tengo que hacer ¡Slan de mi ex! ¡Leave me alone! ¡Ahhh! 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 Bueno, me las han dejado 6% ¡Ahhh! Bueno, 30 segundos ¡Incimax el 5! ¡Ahhh! 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 ¡Vale! ¡Ya está! ¡Ya está metido! Bueno, chavales ¡Hasta aquí el vídeo de hoy! ¡Hasta luego!